Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno chicos, pues ha salido nueva información en el día de hoy de FIFA 17 Hace bien poquito, ha salido toda la información procedente de la Gamescom Y os la voy a comentar en este vídeo Toda la información que ha salido la verdad es que me ha dejado completamente impactado No tanto el gameplay que he podido ver He podido ver cosas que me han gustado y otras cosas que no Pero bueno, ese es otro tema Quiero hablaros de los desafíos Desafíos de creación de plantillas, ¿vale? Este es el primer apartado del cual os voy a hablar Y es que Nick Shannon, el principal responsable ejecutivo para la producción de FIFA 17 Ha hablado en el marco de la Gamescom 2016 Para anunciar algunas de las novedades del videojuego de simulación deportiva de Electronic Arts Poco antes de anunciar que se trata del mayor FIFA que hemos hecho jamás, ¿vale? Según palabras de Nick Shannon Aportaron algunos detalles sobre FIFA Ultimate Team Y es esto de lo que os quiero hablar en este vídeo, ¿vale? Bueno chicos, muchas novedades en Ultimate Team ¿Vale? Este año con FIFA 17 en Ultimate Team Incluirán dos nuevas formas de jugar en FIFA 17, ¿vale? Primero tenemos los desafíos de creación de plantillas Y después tendremos Food Champions Los desafíos de creación de plantillas ponen a prueba, en este caso, tus habilidades de entrenador, ¿no? En consola o en la aplicación Food 17 para móviles Y en este caso te permitirá obtener recompensas en el juego Al alcanzar ciertos objetivos con tu plantilla Explican en nota de prensa, ¿vale? Por su parte, Food Champions, que es lo que más me ha gustado, chicos Es una nueva forma de completar torneos diarios para obtener recompensas en el juego Y la posibilidad, atención, de participar en las jornadas del fin de semana Donde tendremos que ganar partidos para subir en la clasificación Con el fin de obtener recompensas aún mejores, ¿vale? Todos los resultados obtenidos durante la jornada del fin de semana Cuentan y al combinarse con el número de victorias Podremos acceder a la clasificación mensual Donde tendremos la oportunidad de conseguir las mejores recompensas para Food ¿Vale? Si llegas a las posiciones más altas en la clasificación Atención, pasarás a competir en las EA Sports FIFA 17 Ultimate Team Championship Series Una serie de la nueva plataforma competitiva de FIFA 17 Que te permitirá competir al nivel más alto Por un premio de hasta, atención, 1.300.000 dólares Impresionante, chicos, de verdad Esto es como rollo Age of Legends o Class of Clans, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, en Class of Clans Si jugáis, pues tenéis diferentes ligas, ¿vale? Tenéis oro, plata, bronce, cristal, ¿vale? El último creo que es Leyenda Que es el máximo, ¿no? Entonces, pues en FIFA 17 habrá algo parecido De verdad, una verdadera pasada lo que han hecho con Ultimate Team este año O sea, esto nos va a obligar a jugar un montón de partidos Un montón de torneos Para subir de rango, de clasificación, ¿no? Y poder entrar a competir al más alto nivel, ¿vale? Entonces, pues según comenta la nota de prensa Los torneos online de FIFA Ultimate Team Ahora forman parte de Food Champions Y bueno, tendremos que ganar un torneo eliminatorio diario Que nos servirá, pues, para ganar recompensas Y hacerte con un puesto en la jornada Los diversos requerimientos de plantillas Y las recompensas únicas Mantendrán, pues en este caso, frescos Los torneos eliminatorios Y ya os digo Que el éxito semanal En los niveles más altos Te permitirá acceder automáticamente A la codiciada jornada, ¿vale? Tendremos que competir Para ganar tantos partidos Como podamos A partir de un número establecido De partidos, ¿vale? Y tendremos que darlo todo Para alcanzar En este caso Categorías más altas Y mejores recompensas A mayor nivel de categoría Mejores recompensas Evidentemente Te darán, ¿vale? Cualquiera que compita En la jornada Tendrá una oportunidad De conseguir recompensas útiles Para mejorar su club De cara a la siguiente competición Tenemos que tener Buenas actuaciones regularmente Cada semana Que nos permita Pues ascender En las categorías De los marcadores mensuales Desbloqueando Las mejores recompensas Para todo el modo de foot Si jugamos Lo suficientemente bien Pues podremos Exhibirnos En el terreno de juego Con prestigiosas equipaciones Y artículos De jugadores especiales De foot champions Y bueno Pues por último Sería competir En la categoría más alta ¿No? Estos serían ya Para los pros Para los mejores Entre los mejores Foot champions Puede ser tu entrada A las competiciones Y premios del mundo real Ya que los marcadores Regionales mensuales De Xbox One Y Playstation 4 Darán acceso A las EA Sports FIFA 17 Ultimate Team Championship Series Y la FIFA Interactive World Cup ¿Vale? La verdad es que es una verdadera pasada Lo han hecho muy bien este año en FIFA Con Ultimate Team La verdad es que este año Todo el mundo va a estar Muy viciado a Ultimate Team Y en este caso pues Poder llegar a la categoría más alta Y poder competir En el mundo real Contra otros usuarios Y poder ganar premios Y todo eso La verdad es que Es una verdadera pasada Como han implementado FIFA Ultimate Team En FIFA 17 Además chicos Los stats De los jugadores En FIFA Ultimate Team Irán cambiando De forma dinámica En serio Increíble Chicos Increíble No sé que os parece esto Dejádmelo en los comentarios Bueno chicos Este es un FIFA Hecho O pensado En el jugador ¿Vale? Donde se premia Por jugar Esto es lo mejor Chicos Este FIFA Todo lo que he visto Hasta ahora En el día de hoy Pues me ha dado Esta sensación ¿No? Que este FIFA 17 Está hecho O va a premiar Al que juegue Al que juegue Al que eche horas Este año Habrá que jugar partidos ¿Vale? Este año Lo que importará Es jugar Y llegar a la división Más alta Para obtener Los premios deseados ¿No? Entonces Por fin Por fin FIFA 17 O en este caso EA Sports Pues premia O va a premiar Al jugador Por jugar partidos Así que nada chicos Esto es Lo que ha salido En el día de hoy Dos nuevas formas De jugar Ultimate Team Sobre todo FUT Champions A mi Personalmente Me ha encantado Todo lo que han comentado Y nada Dejadme los comentarios Sabéis vosotros Que pensáis Sobre todo esto Y enseguida Que tenga más noticias Más novedades Iré subiéndolas al canal Mañana atención Porque sacarán Toda la información De PES 17 ¿Vale? Vamos a ver Que comentan Que novedades Nos traen Así que nada chicos Yo me despido Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos ¡Suscríbete al canal!